Vamos a hablar con Edgardo Quinteros. Edgardo Quinteros está en la organización de una actividad que se va a realizar este fin de semana y tiene que ver con la primera Murasaki del año celebrando los 30 años de la serie Dragon Ball. Se va a hacer en una escuela, en la escuela de 48, 9 y 10 y nos va a contar más detalles sobre esta movida del anime y todo lo moderno que está emergiendo en la ciudad. Hola Edgardo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, nos contás un poquito de qué se trata, qué van a realizar. Esto es mañana. Esto es mañana, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 20 horas. Y bueno, mañana va a haber mucha convocatoria para los jóvenes amantes del anime y los no tan jóvenes también. Y bueno, si cumple 30 años la serie significa que ha pasado por varias generaciones. Exactamente, exactamente. Y hace varios años que no se hace nada sobre Dragon Ball y los chicos siguen igual de sumándose. Sí, sí, sí. Así que bueno, mañana encontraremos mucha gente haciendo covers, karaoke, bandas que hacen covers también de temas del anime, de Dragon Ball, de Caballeros del Zodíaco. y de muchas otras. Y aparte veo que hacen torneos de consolas de juego. Play 3, Play 4. Sí, se hace un torneo. Hay usos de consolas libres, puedes ir, jugar. Y el torneo es con consolas de PS3 y PS4. Y tenés que ir como a las 7 de la mañana porque los chicos deben estar así ávidos de las consolas de juego. Sí, son ávidos de las consolas de juego. Ellos van muy temprano. Sí, ¿no? Nosotros llegamos para preparar todo a la mañana temprano y siempre vamos alguno dando vuelta que ya se acomoda como para hacer la cola y cuando se hace el mediodía ya llegaron a la esquina tranquilamente formados para ingresar. Para entrar. Edgardo, bueno, te pregunto una cosa ya que estás hablando de las consolas y demás. ¿Qué tienen un tiempo cada chico para jugar? ¿Cómo manejan? Porque viste que es imposible decir basta, te dije que dejes. Es un nemita. ¿Cómo estás? Mirá, el tiempo es la habilidad que tenga en la muñeca cada uno de ellos. Es así de simple. Es como con qué velocidad mueva los dedos y cuánto resista en el mismo juego o contra su adversario y ese es el tiempo que va a jugar. Claro, claro que. Algunos duran mucho igual, ¿eh? Sí, y ya lo miran de reojo cuando está durando demasiado. Sí, 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 es verdad, es verdad. Contame un poquito. Hablan también de concurso de cosplay. ¿Nos explicas un poquito de qué se trata? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los premios? Los premios vienen en efectivo para incentivar que ellos sigan haciendo sus trajes. El cosplay viene de la unión de dos palabras que son cover y play. Para nosotros sería un disfraz y la traducción literal sería como actúa tu disfraz. No venga solamente disfrazado sino que dale actitud, dale animación. Exactamente. Entonces pasar mañana por esa zona es de lo más colorida porque imagínate ir con los disfraces. Además, los chicos se mimetizan, no importa la edad, en que son el personaje. Son el personaje, sí. Las convenciones de anime es para vivir el personaje, para vivir esa serie de acción que te gusta, esa, ¿cómo se llama? Ese personaje también de las consolas que te gustan. Es para eso los personajes, las convenciones. Y una preguntita más. Esta movida oriental, así, asiática, que está llegando, esta ola moderna, hablábamos también el viernes pasado por una obra de teatro que se llama The Mikado, que con una obra, digamos, original inglesa, bien formal, le dieron un toque moderno con el anime de Japón. Y así que veo que en la ciudad está creciendo toda esta movida de las nuevas generaciones, y no tanto, pero sobre todo esta movida del arte oriental. Sí, viene creciendo además, viene creciendo en calidad. Porque ya existían organizaciones, bueno, digamos que la más conocida en la ciudad de La Plata hace más de un año o dos que no hace ningún tipo de presentación. Digamos que es la que medio nos marcó el rumbo a los que quedamos, ¿no? Y especialmente a mí, porque, viste que me gusta hacer las cosas bien. Entonces empezamos a sumarle calidad, contenido, traemos artistas de otros lugares, hemos traído artistas internacionales. En esta ocasión, no, decidimos que en esta ocasión y en este año van a ser dos artistas nacionales con alguna temática específica, pero de calidad y con buen contenido arriba del escenario. Bárbaro. Sí, entonces, todos empezaron a trabajar, viste, cuando uno empieza al remontar el barriete más alto, todos queremos jugar el mismo juego, entonces te preparás mejor. Entonces, la ciudad viene creciendo en ese crecimiento, en la calidad de las convenciones. Bueno, y para participar hay posibilidad de comprar las entradas de manera anticipada y también ahí mismo en la puerta del evento y hay que decir que los menores de 10 años van gratis. Los menores de 10 años ingresan gratis acompañados de un mayor. Sí, sí. Ahí, un tío valiente se lleva a todos los sobrinos y los menores de 10 no pagan ninguno. Está bien. ¿No? Y él paga 60 en la puerta y si no 50. Y él paga 60 en la puerta. Exactamente. Y si no 50 en la venta anticipada. En la pre-venta, exacto. No sé si quedará porque, bueno, no tengo ni idea de eso. Está bien. No, no hay problema, pero por lo menos lo anunciamos. Aparte, tienen ustedes una página ahí en Facebook en donde pueden averiguar mayores detalles. Exacto. Ahí en Murasaki. Por en Murasaki en Facebook que es lo más fácil. Bárbaro. Bueno, Edgardo, te agradezco mucho por haber compartido esta actividad con nosotros y esperemos que salga todo como lo han soñado. Muchísimas gracias por los buenos augurios también. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Un abrazo. No, gracias igualmente. Paso a Edgardo Quinteros, uno de los organizadores de Murasaki y Super que se realizará mañana en la escuela de 48, número 710, entre 9 y 10.